Si vamos a esperar a que Keiko sea eficiente y nos defienda, vamos muertos. Con la fiscalía que tenemos, el periodismo independiente está absolutamente seguro que nos van a querer fusilar. Y lo peor de todo es que el fiscal acusa, pero el juez juzga. Con el Poder Judicial como está. ¡Ay, ay, ay! Con la señora Elvia Barrios, comprometida como está. ¡Ah! Qué raro que nunca se filtró esta información, que hablaba de un tráfico de influencias que ella había ejercido a favor de su hermano, que ella hablaba con Walter. ¡Nunca se filtró! Nunca, no. Se filtraron todas las cosas malas que podían pasarle a Chávarre y al hermanito. Pero de ella nunca nada. Y ¡plín! Aparece ella ahora presidenta del Poder Judicial. Poder Judicial que seguramente va a limpiar a los dinámicos del centro. Claro, fiscalía que va a acusar y malamente le va a poner trabas a la jueza, a la fiscal que ahora tenemos. Pero este es un día de la vida de la siempre suertuda Elvia Barrios. ¿La presidenta del Poder Judicial le debe un favor al hermanito mayor? ¿Usted pidió por su hermano? ¿Usted le dijo a su hermano, anda este día que yo voy a llamar? Ayer, Panorama contó cómo Elvia Barrios, la máxima autoridad de justicia en el Perú, habría llamado, entre fines del 2017 e inicio del 2018, a Walter Ríos para pedirle que ayude a Víctor Raúl Barrios, el hermano de la actual presidenta del Poder Judicial. Ella le pedía que trate de solucionar el problema legal que tenía su hermano en su constructora, que es la constructora de los hermanos y también, por qué no, de la familia. El reportaje muestra la declaración que Ríos dio al fiscal, Jesús Fernández Aragón. En ella, el ex juez del Callao asegura que la propia Barrios lo llamó para pedirle que hable con el juez a cargo, para que resuelva el caso rápidamente y a favor de su hermano. Ella me pidió que ayude a su hermano, llamado Víctor Raúl Barrios Alvarado, en un proceso judicial e interceda para que esta causa judicial sea resuelta lo más rápido posible, en forma favorable a los intereses de su mencionado hermano. En este contexto, Elvia Barrios, de acuerdo a la versión de Ríos, lo llama, lo inquiere, le pide que atiende a su hermano, que solucione el problema, que interceda, y él hace lo propio, él como nunca va a dejar de hacer esos favorcitos que le encantaban, sobre todo para quedar bien con una jueza suprema que lo está llamando. Ese mismo día, a la oficina de Ríos, llegó la sobrina de Barrios acompañada de su tío, el involucrado en el juicio. La amabilidad de Ríos fue tal, que bajó hasta el hall de la corte del Callao, ya que Víctor Raúl Barrios no podía subir porque estaba en silla de ruedas. Elvia Barrios, actual presidente del Poder Judicial, le decía, va a ir mi sobrina, va a ir mi sobrina. En ese momento entra efectivamente la sobrina y le dice, mi tío Víctor, Víctor Raúl Barrios Alvarado está esperando abajo, usted en este momento en silla de ruedas, atiéndalo, y he venido de parte de mi tía Elvia. En ese mismo momento, y delante del hermano de Elvia Barrios, Ríos llamó al propio juez a cargo del caso, y le ordenó darle una reunión al pariente de la actual presidenta del Poder Judicial. Que él en el hall pide que le pasen con el juez del caso, del señor Víctor Raúl Barrios Alvarado, que es el juez Rafael Inga. A quien llamó Walter Ríos fue el juez de paz del Callao, Rafael Inga Méndez. Los hechos demuestran que en el 2018, mediante una resolución judicial, favoreció a Víctor Raúl Barrios. Cuando el dominical quiso contactar al juez, no quiso responder. Ah, no, yo desconozco esas cosas, yo no sé nada de eso, no obvio de esa información, yo discúlpeme. Sí, solamente, pero la información la involucra usted, por eso quería contársela. Es una llamada que hace Walter Ríos a finales del 2017, con respecto a un caso del señor Barrios Alvarado. ¿Usted se va a acordar de ese caso? No, no sé nada, no lo sé, ¿verdad? ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Surtió efecto, de ser cierto lo que dice Ríos? ¿Hubo alguna ayuda? ¿Hubo una resolución? Pues, los hechos dicen que sí. ¿Cuál era el problema legal? Víctor Raúl Barrios es gerente de la constructora Pedro Emilia Contratistas Penco, dedicada a la venta de terrenos rústicos en la zona conocida como la Alborada de Oquendo, en El Callao. El señor Ulises Medina compró una, se endeudó y no pudo pagar, por lo que fue echado de este lugar. Ha sido de que el juez ordenó una pericia para identificar el lugar preciso del terreno del conflicto para poder notificar el desalojo. Ese era un entrampamiento que había en el proceso, ¿no? No se podía notificar bien porque el lugar es un poco, es de difícil ubicación, ¿no? Lo curioso de este caso es que el fiscal que investiga a Walter Ríos notificó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Sin embargo, ella se excusó de esta pesquisa por tener una relación amical con Elvia Barrios. Por ello, se la envió al fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa, pero también desistió por tener una investigación de los Cuellos Blancos. El fiscal Zoraida Ábalos lo recibe de vuelta y dice, bueno, ¿qué hacemos? Se lo entregamos al fiscal, al fiscal supremo Rodríguez Montesa, el fiscal supremo Rodríguez Montesa lo recibe, ¿no? Estamos jugando el gran bonetón, ¿no? Lo recibe y dice, bueno, yo tengo una investigación de Cuellos Blancos, yo no puedo tenerlo, no tome usted, señora Zoraida Ábalos. Al cierre de esta nota, Elvia Barrios no ha respondido sobre este caso. Usted pidió por su hermano, usted le dijo a su hermano, anda este día que yo voy a llamar, el señor Víctor Raúl Barrios Alvarado ha intentado influir en Walter Ríos y no solo en Walter Ríos, en otros jueces en el Callao. Bueno, ya saben que Willax está bajo amenaza, que Beto Ortiz está bajo amenaza, que Philly Quaker está bajo amenaza. Lo mismo le va a pasar otra vez más a Rosana Cueva. Recordemos que en el gobierno de Llanto Bale y la Nila quisieron acusar de traición a la patria y Marco Vázquez no se va a compartir con Zelda, con Beto o conmigo. ¿Con quién te gustaría, hermano? Yo que tú cante conmigo, Beto me aburrido, porque nos van a canear de todas maneras. Con informes como los que lanza Panorama, está garantizada la persecución política. Pasado mañana seguramente Castillo va a mandar una carta al Ministerio de Transporte diciendo que, como está ahí Rosana Cueva, que vea la licencia de Panamericana Televisión. Ay, ay, ay. En el mes de julio, la Corporación Alese se viste de rojo y blanco. Trae tu vehículo y déjalo como nuevo con nuestro servicio de planchado y pintura express. Aprovecha hasta el 50% de descuento en nuestra red de talleres autorizados por las marcas Kia, Chevrolet, MG, Cherry y Peugeot. Contáctanos al 617-39-39, 617-39-39. Te esperamos en Talleres Alese, te esperamos en el PBO por Winlax y te esperamos, como no, en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en Corporación Alese. Regresamos. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, La Liga 1 y ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Winlax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.